Bueno, después del visto, sí. ¿No? ¿No? ¿Era arqueólogo o era? ¿Mentor? Sí, él hizo todo el... Ah, por eso no te dejan matar las arañas del rincón cuando... Si, cuando iba para la casa del... Miraba, estaba lleno. ¿Cuál le pasaban las tiradoras? Todas para él. Sí. ¿Cómo hizo usted una femenina? Sí. 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 ¡Gracias!